Seguimos aquí en Bien y Saludable y bueno, vamos a hablar de un tema súper importante que es la rehabilitación cardíaca. Y te doy la bienvenida a Dr. Samuel Justiniano Cordero, cardiólogo, rehabilitador y director del Centro Mexicano de Rehabilitación Cardíaca, que ya nos tenías abandonados, querido Samuel. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto, al contrario, qué honor que podamos estar aquí el día de hoy. Pues no abandonados para nada, creo que esta pandemia nos ha alterado la dinámica en muchos sentidos. Al contrario, muy contento y aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias, querido Samuel. Hablando de la rehabilitación cardíaca, que yo creo que es súper importante que la gente... Aquí me gustaría que nos definieras. ¿La rehabilitación cardíaca cuándo se utiliza? ¿Cuándo tienes un evento o podemos hacer algo para mejorar nuestra capacidad cardíaca, nuestra condición cardíaca? ¿O simplemente es como una cuestión después de? Claro, Aite, gracias. Bueno, usted es rehabilitóloga también, es terapista, entiendo, y muy destacada. Pues en concreto la respuesta sería, anteriormente, si usted recuerda, el concepto de rehabilitación era como que posterior, ¿no? Hoy ya desde hace varios años este concepto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos es más bien de alguna manera incluir dentro de esta rehabilitación de estos programas la prevención. Ya sabemos que hay prevención primaria, secundaria, etcétera. Por eso los programas hoy, como bien sabe usted, incluyen a un personal multidisciplinario, terapistas físicos, médicos, nutriólogos, psicólogos, etcétera, de manera de que se pueda, inclusive, antes de un evento, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, con antecedentes familiares o múltiples factores de riesgo cardiovascular, etcétera, obesidad, en fin, podamos apoyarlos de manera de prevenir y de, pues, de alguna manera rehabilitar a esta persona. Para que no llegue a tener un evento. La primera causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardiovasculares. Así es, así es, lamentablemente ya desde hace más de dos décadas lo vemos esto. Ahora, bueno, pues, con el COVID de repente se aumentó mucho las muertes y una buena parte era por esta enfermedad. Pero las enfermedades cardiovasculares nuevamente están retomando en nuestro país justamente por esta pandemia. Muchos pacientes no acudían a atenderse, quedaban en casa. Pacientes ya con diagnóstico de un problema cardiovascular tampoco acudían por temor o porque los médicos de repente estábamos todos orientados a tratar este problema. Entonces, lamentablemente, pues, lejos de ir en descenso la curva va en ascenso. Dime una cosa, hablando de rehabilitación cardíaca, así tal cual, ¿quién es candidato? Así, o sea, tú me dices, personas que tengan esto y esto y esto, ¿vale la pena que se hagan? Sería como un check-up quien no tenga un evento, hablando de prevención primaria, o sea, primaria que no han tenido absolutamente nada, pero que tal vez se cumplen con estos requisitos o estos parámetros como dislipidemia o hipertensión o aterosclerosis o lo que tú quieras. Entonces, ¿quién es candidato para poder recibir este manejo integral? Claro, mire, pues, ya está establecido, o sea, hay guías, acuérdese, y usted lo sabe muy bien, entonces no es tanto lo que pueda decir el doctor Justiniano, que por supuesto ya tenemos 30 años en esto y tenemos también nuestro granito de arena, pero bueno, en concreto, decíamos, hablábamos de lo que se llaman factores de riesgo. ¿Qué es eso? Bueno, pues, justamente la gente que fuma, por ejemplo, que es un factor de riesgo importante para problemas cardiovasculares, la cuestión de la dislipidemia, colesterol elevado, que mencionaba, glucosa, el paciente diabético, por ejemplo, ¿no? El paciente que tiene antecedentes, tengo pacientes que me dicen, ¿sabe qué? Mi papá murió joven a los 39 años de un infarto y dos hermanos míos. Bueno, ahí hay un antecedente familiar. Estos pacientes también deberían de acudir, por ejemplo. O sea, la guía dice que los varones, generalmente, después de los 40 años, 45, deben de acudir a hacerse un chequeo prácticamente de manera preventiva, pero digamos que un poquito forzosa, justamente para encontrar estos problemas. Y las damas, generalmente, posmenopáusicas, después de los 50 años, pues, también deben de acudir a un chequeo, ¿no? Y hablando de rehabilitación cardíaca, ya de forma, después de un evento, que hay veces queda el corazón con poco tejido viable, cuando hay esta falta de irrigación, cuando hay isquemia en alguna parte del corazón por algún infarto, ¿cuándo es adecuado? Pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué parámetros se necesita para poder recibir rehabilitación cardíaca? Sí, Ethel. Bueno, usted mencionó la palabra clave. ¿Qué significa isquemia? Bueno, pues, lo sabemos muy bien, justamente el corazón, todas nuestras células viven de oxígeno, ¿no? No solo oxígeno, pero es, digamos, el elemento base. Y que entonces, cuando por alguna razón se obstruye, por ejemplo, una arteria, en este caso, las coronarias, ¿verdad? Entonces, no llega flujo, no llega oxígeno, y eso es isquemia. Entonces, al prolongarse esa isquemia, lamentablemente, como un plantillo, yo siempre menciono esto, pues, se secan algunas plantas, otras, lamentablemente, mueren. Exacto, entonces, eso es un infarto. Entonces, específicamente, este grupo de pacientes, de personas que tienen angina de pecho, que tienen un antecedente de un infarto reciente, por ejemplo, que les han hecho alguna intervención, una angioplastía, que es cuando abrimos las arterias con un glomito. Un cateterismo, ¿ah? Exactamente, un cateterismo cardíaco, pacientes con trasplante, también trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, pacientes con dispositivos, hoy ponemos muchos marcapasos, desfibriladores, etcétera. Estos pacientes también se benefician del programa. O sea, prácticamente, como decía un colega español hace algunos años, que, bueno, prácticamente no hay un paciente que no pueda requerir, con un, claro, un antecedente cardiovascular, un programa del que no pueda requerir un programa de rehabilitación cardíaca, a no ser de que, bueno, pues, ya no esté con vida. Así es que ese es un tema. Hay muchos pacientes que la libran, ¿no?, hablando de un evento, pero quedan con una secuela que les va a dificultar, por ejemplo, el hacer sus actividades de la vida diaria. Que eso también la gente debería saber que hay algo para ayudarles, como la rehabilitación cardíaca. Claro, en grandes rasgos, si usted sabe, la rehabilitación se divide en tres, vamos a llamar, fases o etapas. La primera es intrahospitalaria. O sea, acaba de suceder el evento, el paciente de terapia intensiva puede ya comenzar estos programas con ejercicios de bajo consumo metabólico y educación. Dos, ya el paciente externo, fase dos, viene ya, se hace una evaluación, pues, con pruebas de esfuerzo, etcétera, y un programa multidisciplinario, que es el que comentábamos, ¿no? Sí. Y tres, o la fase tres o cuatro, para algunos países, digamos que es la fase de mantenimiento, donde ya el paciente solo ya aprendió, algunos inclusive, pues, ya saben tomarse la presión. La frecuencia arterial, la frecuencia cardíaca, ese granito de arena que debemos de dejar el personal de salud, que vuelvo a decir, no hay rehabilitación cardíaca sin terapia física, sin nutrición, sin psicología, y por supuesto, sin el personal de enfermería y el personal médico. Estos, digamos, son las fases, las etapas de un programa de rehabilitación, y si se inicia y se lleva a cabo de manera complementaria, digamos así, estos pacientes, la mayoría, que es otro aspecto que seguro vamos a poder mencionar, que los pacientes regresan a trabajar, en nuestro país hay artículos ya serios, donde 75, 80% de nuestros pacientes que tuvieron un evento, digamos, no complicado, regresan totalmente a trabajar. Que eso es lo importante, que sepan que hay algo que se puede hacer para mejorar su calidad de vida, y obviamente tener, incrementar sus capacidades, como decías, cuando este gasto metabólico, que de repente puedan soportarlo, cuando hay una rehabilitación y cuando se les enseña el cómo, que eso es algo fundamental. Querido Samuel Justiniano Cordero, voy rapidísimo, una pausa, y regresamos con ustedes, queridos amigos, no se vayan. Con Etel Soriano, la voz más saludable de México. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes, que la verdad me siento muy, muy honrada de poder estar aquí frente a un micrófono, ya que el día de mañana, 17 de diciembre, cumplo 10 años de haber pasado una etapa muy difícil y de gran aprendizaje, que es haber tenido un diagnóstico de cáncer de mamá hace 10 años. Así que gracias a todos por sus bendiciones, por sus palabras, para mí es una fecha que celebro, porque me siento afortunada de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias, gracias de verdad, y voy a postear mañana para que esté pendiente algo muy, muy especial en mis redes, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todo. Pues muchas gracias. Querido doctor Samuel Justiniano Cordero, hablando de todo lo que es rehabilitación cardíaca, ¿dónde encontramos? ¿Cómo accedemos a estos servicios? Porque muchas veces no tenemos ni idea de a dónde acudir y o con quién. Esto es claro. En primer lugar, felicidades por este aniversario. Aunque, pues claro, fue un momento difícil, como bien dice usted. Pero, discúlpeme, pero hay que ser una guerrera y ante todo Diosito, ¿no? Para seguir adelante. Bien. Gracias. En nuestro país, los programas de rehabilitación cardíaca tienen más de 40 años. Se iniciaron las instituciones públicas, en diferentes, pues de ellas, el Seguro Social, el Issste, el Instituto Nacional de Cardiología, en fin. Pero hoy prácticamente todas las instituciones llevan a cabo, si no, digamos, las tres fases que comentaba hace unos minutos su servidor, pues por lo menos tiene la fase 2 o la fase 3. Hay también a nivel privado, a nivel particular. Hoy, realmente, con las redes, el internet, hay pues una gran diferencia, porque el paciente con poner la palabra rehabilitación cardíaca va a encontrar apoyo, va a encontrar inclusive páginas, hay alguna literatura, nosotros tenemos el centro, nuestro centro que está ubicado en la colonia Hipódromo Condesa. Igualmente, ahí tenemos estas fases de los programas. Entonces, a nivel público, el sector salud, pueden encontrarlo a nivel privado también. Y, obviamente, muchos centros también de rehabilitación, de medicina física y rehabilitación, digamos, general, ya cuentan con áreas para rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, rehabilitación para el trabajo. Sí, que eso es muy importante. Dime una cosa, Justiniano, hablando de la rehabilitación cardíaca, ¿hay alguna asociación de rehabilitación cardíaca donde se pueda acceder y podamos saber en dónde hay centros en el resto de la República? Sí, sí, ETEL, justamente, su servidor y otras tres personas más, fundamos lo que se llama la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón. Esta sociedad nace justamente con un grupo interdisciplinario, no solamente formado por médicos. A veces pensamos que, sí, el médico, pues sí, es un personaje muy importante porque coordina muchas cosas, pero este grupo que iniciamos, esta Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, que se abrevia SOMECOR, ya tiene varios años, más de ocho años, pues fundada, funcionando, ahora tenemos miembros titulares, afiliados, asociados, componer así Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, de la cual su servidor fue el segundo presidente. Yo lo sé. Vamos con cada dos años con presidencia. El paciente puede encontrar mucho apoyo justamente, porque aquí el detalle es no solamente, bueno, me pasó el problema, sino qué voy a hacer para que no me vuelva a suceder. Entonces, a través de evaluaciones, el paciente, hace rato hablábamos de la cuestión laboral, ¿qué tal del aspecto sexual? Claro, que regresen a su vida sexual, por supuesto. Exactamente, es parte de nuestra vida. Entonces, todos esos aspectos se incluyen en un programa de rehabilitación cardíaca. A ver, entonces, personas que han tenido un evento o que tal vez ni lo saben y que deberían de hacerse un check-up, que se cansen al hacer sus actividades de la vida diaria, que tengan dolor en el pecho. Obviamente que hayan tenido algún evento, como lo que mencionaste, desde angina, infarto, cateterismos, trasplantes, marcapasos, desfibriladores, todo eso. Y aparte que tengan temor de iniciar su vida sexual, que ese es un punto, o temor de iniciar otra vez una vida activa, deportiva, son candidatos a rehabilitación cardíaca para mejorar su calidad de vida, así tal cual, con toda la gente, con el equipo multidisciplinario para llevarlos de la mano de forma segura, que eso es lo más importante. Exactamente. El corazón es un músculo, usted lo sabe bien. Sí. Y entonces, como músculo, justamente, pues si una persona que se lesiona un tobillo, en fin, necesita rehabilitarse, necesita un periodo de terapia, de sonido, compresas, masaje, ¿cuánto más un corazón? Entonces, hablaba usted de síntomas alarma. Esto es muy importante. Los programas que se han demostrado en el mundo, por ejemplo, el SAMU, por mencionar, en París, en Francia, han tenido éxito justamente orientado a lo que usted está comentando, que la población, nosotros como personas de salud, dejemos síntomas, por ejemplo, pérdida del estado de salud. Me voy a tener que ir, sí. Perdón, perdón, pero hacemos otro con muchísimo gusto para hablar de los síntomas, pero es importante que se acerque a un lugar especializado. Querido doctor Samuel Justiniano Cordero, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, porque aquí la guillotina no tiene palabra de honor, pero yo les agradezco muchísimo que nos acompañen y que disfruten su fin de semana. Yo soy Etel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.